Me acompaña desde Tampico, la guapísima Lady del Grupo Hugo Ruiz. Lady. ¡Ella es Lady! ¡Wow! Y pónganmele zamba para que vean que esta mole mueve. Por favor, pónganle una zamba. Oye, pero ¿te le quedas viendo? Dale, dale, mía, mía, dale. ¡Divíse! ¡A verlo, divinita! ¡No, hombre! Pero fíjense muy bien, señor Chavana. El reto del día de hoy es para todas las mujeres, así es que todas las mujeres, levántense de la mesa, por favor. Acérquense con toro. Todas las mujeres. Vamos a sacar a la campeona del jumping, o sea, la campeona de saltar cuerda. Pero como Lady es la campeona en Tampico, por favor, ¿les podremos demostrar aquí al centro? Vean ustedes. Usted dice para dónde quiere que voltee. Pues, ¿a dónde ella se sienta cómoda? Sale. ¿Para el frente? ¿Para dónde tiene que voltear ella? Para el frente, para qué. Pero no sé si el penacho que trae... ¿Volteando para allá, Lady? ¿No se le caerá? No, no, no. No se le cae, ¿no? ¿Se lo quiere quitar o es difícil? Dice... Una. No se cae, no. Una. Dos. Dos. Y dice, vámonos. Ay, no. Ay, ay, ay. Hay unas botas gigantescas. No le deje el penacho. Pero a ver, por favor, todas pasen al centro, por favor, todas las mujeres, todas las mujeres. Es un proceso muy complicado. Todas, todas. ¿Las quieres todas de una vez? Por favor, todas, todas. Todas. Para sacar campeones primero. Vamos a... Todas. A cumplir con el requisito de toro extremo. ¿Con tacón o sin tacón? La que se quiera quitar tacones se quita tacón. La que no... Pues ahí está, vamos a moverla aquí, preparada. Las que se quieran quitar tacones... ¿Quién falta, Adriana? Quítense los tacones. Ahí están preparadas. Dice... ¿Quién será la campeona del jumping? Dice... Uno. ¿Quitamos esto o no quitamos esto? Preparados. Preparadas, chicas. Giselle, Giselle, pasa al centro. Ludivinita, por favor. Pasa aquí al centro. Pasa aquí al centro. Ahora sí. Dice... Uno. Dos. Tiempo, tiempo, tiempo. Vámonos, se preparan. ¡Listos! Uno. Dos. Extremo. Sale... Sale una. ¡Natsi, para afuera! Ahí te quedas, ahí te quedas, ahí te quedas. Se va a quitar los zapatos, Ludivinita. Se va a quitar los zapatos. Dice, preparada. Uno. Se los va a quitar también... ...Sitlali. Y se los va a quitar también... ...Nuestra compañera Sandra. ¿Quién más se los va a quitar? Florecita. Vámonos, ahora sí. Ah, pues que empiece la fiesta, ya está listo como en la boda. Ya regresa, Florecita, ya regresa a Sitlali. Ya está lista. Ludivinita. Vámonos, preparadas, campeonas del Jumping. Dice... Ahora sí. Uno. Dos. ¡Extremo! ¿Quién salió? Sale, sale, sale. ¿Va a salir quién? ¿Sitlali? Sí, dice uno. Vámonos. Dos. Y... ¡Jumping! ¡Dele cuerda, dele cuerda! ¿Quién fue? Fue acá. Suelte de cuerda, suelte de cuerda. Ah, lo soltó. Lo soltó. Lo soltó. Dice... Una. Dos. ¡Extremo! Sale, sale Sandra. Sandra Padilla. ¿Qué pasó, Sandra? Y dice... Uno. Dos. ¡Extremo! Sale, sale acá la comadre. De la bailoterapia. De la bailoterapia. Van quedando... Uno. Dos. ¡Extremo! ¡Vámonos! Sale Ludivinita. Y... Florecita. Está más arriba. Florecita. Una, sale una más, una. Te queda, te queda. Te queda, te queda. Quedan cinco nada más. Uno. Dos. ¡Extremo! Vamos, la de la bailoterapia. Trae técnica. ¿Qué fue? No, se toro. Ninguna, ninguna. Se toro con la cuerda. Ahora sí. Dale cuerda, por favor. Vamos a ver quién es la reina de brincar la cuerda. Dale cuerda. Dale cuerda. Dale cuerda, sí, efectivamente. Dice... Uno. Dos. ¡Extremo! Vamos, 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 vamos. Sale, sale. Giselle Sampaio. Quedan cuatro nada más. Uno. ¿Quién es la reina? Dos. ¡Extremo! ¡Vámonos! Dale velocidad, dale velocidad. Dale velocidad. De pintar la cuerda. ¡Toro! ¡Perdia Leida! ¡Vamos, Rubí y... Florecita. Uno. Nuestra compañera. Dos. ¡Extremo! ¡Vámonos! De la bailoterapia. La tiene, la tiene, dice. Vamos, Rubí. Sale Rubí. ¿Quién salió? ¿Quién perdió? ¿Rubí? No, a mí me tocó. Rubí. Rubí. Ok. Ahora es... Vamos a entrevistar aquí a nuestra compañera. Por favor. ¡Vámonos, Rubí! Adriana, ¿cuántos años tiene? 45. 45 años. Muy bien. ¿De qué colonia nos visita? Hacienda Las Fuentes. Hacienda Las Fuentes. ¿Tiene novio? Sí. ¿Sí? Esposo. Esposo. ¿Y qué tan bueno es él para el brinco? Muy bueno. Muy bueno. Entonces, trae buena técnica. Continuamos. Puede ser ella la reina. Dice. Una, dos. Por favor, señor Chavana. ¡Extremo! Vamos, 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 vamos. La tiene. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a poder a poder? ¡Tiembla! 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 ¡Florecita! 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 ¡Florecita es la que acaba de ganar! ¡Felicidades a Florecita! ¡Felicidades a Florecita! No, no está cumpliendo años. Fue la ganona. Fue la ganona. Bueno, y de los hombres, ¿quién cree que sea bueno para el brinco? Pues de los caballeros. ¿O quiere que le haga otro juego? No sé, vamos a hacer otro juego, pero antes déjeme ir con Ramón Montoya.